Hola que tal, espero que estén bien Ahora vamos a mostrar como podemos subir rápido de nivel en el Star Trek Online Para comenzar tenemos que hacer el tutorial, el tutorial nos va a enseñar casi todo El 80% del movimiento, la acción, es todo Al momento que lo terminemos vamos a quedar en nivel 3 Y vamos a tener después que hacer misiones Con estas misiones vamos a ganar experiencia y con esta subir de nivel Pero no tenemos que hacer todas las misiones, sino que solo aquellas que nos den más puntos de experiencia Vamos a ir dejando de lado aquellas que nos den menos Ahora estoy jugando sin ningún evento, sin ningún voz de experiencia, nada Para viajar tenemos que apuntar al lado de las misiones un botón que se encuentra al extremo derecho del nombre de la misión Esa nos va a llevar inmediatamente al lugar, con eso nos ahorramos el viaje en el espacio Cosa que hace unos años no era posible, había que viajar el sector Había que ver el mapa y aprendérselo Afortunadamente ahora para que toda la gente que no conozca la franquicia de Star Trek Lo puede hacer solamente yendo con el transguard o simplemente moviéndose con el cursor que está al lado de la misión Es como un piloto automático Además de las misiones en nave, hay misiones en tierra Las misiones en tierra se juegan muy parecido al LOL, al WOW en cuanto al teclado Tiene la de movimiento típica y los números No hay más ciencia que eso El personaje corre con el shift Pero cuando está en combate o en una misión con enemigos se cansa Y se interactúa con la letra F Ya sea con objetos o con otros personajes El personaje dependiendo de sus cualidades o especialización Puede ser ingeniero, científico, táctico Eso se elige desde el inicio del juego Tiene habilidades El táctico sabe pelear Se enfoca en lo que es agro El ingeniero es bastante versátil Puede tener ofensiva, defensiva Y el científico puede bufferear Para uno hacer más daño O quitarle habilidades al oponente Ahí ve uno como le gusta jugar Ya en nivel 4 con una sola misión pasada Pude entrar a un encuentro de PBE Una Task Force Por ejemplo aquí tengo acceso para entrar a 3 Son equipos de 5 personas Muy similar a lo que es una mazmorra en el WOW Por lo que es un grupo, un grupillo de mazmorra también en Neverwinter Aquí los grupos se emparejan al azar Puede haber gente con naves muy grandes, poderosas Y gente con una nave mísera como la que aquí tengo solo por entrar Si uno estaba haciendo una misión A uno lo sacan inmediatamente para hacer la Task Force O la misión grupal PBE Después regresa al inicio No hay problema Uno hace misiones así PBE Así como las mazmorras las hace por el farmeo Farmeo de ítem Que aunque no sirvan Se pueden vender Y se obtienen créditos Los créditos sirven para comprar en la casa de subasta Un menú importante es el que está en el lado derecho arriba Donde está el mapa Ahí nosotros tenemos para mirar el personaje El inventario El correo Entrar en los Task Force Donde comprar La moneda del juego son los Zen Que es como una Z así En una moneda dorada Pero nosotros en el juego vamos a ganar algo que se llama Dilithium El Dilithium Lo podemos refinar donde dice Assets en el inventario Bajando en Dilithium Nosotros podemos refinar hasta 8000 diarios Para cambiar Tenemos que ir A la flechita que se encuentra al límite De todo el menú Debajo del signo de interrogación Y vamos a Dilithium Exchange O Dilithium Exchange Y ahí sale cuánto vale un Zen por cuánto Dilithium Este es un mercado de los mismos jugadores O sea, los jugadores a medida que van queriendo más moneda del juego Más Dilithium y así se va haciendo una bolsa Por eso este juego no es tan Pay to Win Es más Pay to Fast O Pay to Lujo Otra cosa Es aprender A dividir los talentos Nosotros a medida que vamos subiendo de nivel Vamos ganando puntos de talento ¿Dónde vemos eso? En el lado izquierdo Encima donde sale nuestro rango y nuestro nivel Aparece una flechita Nosotros la oprimimos Y aparecen los talentos de espacio Y de suelo Y ahí le vamos dando Dependiendo de lo que nosotros queramos Si más fuerza de ataque Capacidad de defensa O de maniobra Para el que no sepa mucho inglés Tactical vendría siendo Ataque, daño Ciencia vendría siendo Defensa, regeneración De los escudos Y Engineering Ingeniería Vendría siendo La reparación del casco Y la maniobrabilidad De la nave Tenemos distintos rangos Teniente Teniente comandante Comandante Capitán Y almirante A nuestros oficiales También lo podemos subir de rango O darle O darle habilidades Así es como llegamos a nivel 10 Donde podemos tener cambio de nave Por una superior Porque subimos de rango Bueno, cada 10 niveles Se sube de rango Primero somos cadete Después somos teniente Ahora en nivel 10 Uno es teniente comandante En nivel 20 Es comandante En nivel 30 Capitán Y así sucesivamente Hasta llegar al almirantaco Ahora en nivel 10 Tenemos que ir a buscar Nuestro pase o ticket Para obtener nuestra nave nueva No, 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 no Luego vamos a hacer Sol boleh No, no, no No, no, no No, no Es un problema Desde los overturnos Segundo Desde los oficiales Segundo Los cálidos Seguimos Los cálidos Dejamos En el momento Pareta Los cálidos Dejamos Descıtas Y Descrito Hace Dejamos Dependente Dejamos 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 En nivel 11 pasa algo que va a ser definitorio en nuestra forma de ganar recursos y nivel Lo que vendrían siendo tareas diarias Algo que nosotros vamos a dejar haciendo durante el tiempo o mientras jugamos Que es los oficiales de comendación o para hacer encargos Son otros oficiales que pertenecen a nuestra tripulación y nosotros los mandamos a hacer cosas Nos van a dar diferentes recompensas Pero hay que tratar siempre de elegir las que dan más dilitium Ya que con ellas lo podemos cambiar, refinar para obtener la moneda del juego Son los Zen Este juego, Star Trek Online, es un juego en el cual ustedes tendrán que jugar por misiones Se puede avanzar planificadamente en el tiempo sabiendo cuánta experiencia da cada misión Generalmente es una misión igual a un nivel Aunque las misiones varían entre 15 y 45 minutos para realizar cada una Dependiendo de la dificultad y el nivel más alto Y eso es todo con el video No hay nada más que explicar Llegando al nivel 11 se obtienen los oficiales secundarios que sirven para las asignaciones Se recomienda primero hacerlas de media hora, después las de una hora Y así, cuando uno deja de jugar, lo ideal es dejar esas que son largas Calculando hasta cuándo volvamos a jugar Este juego es así Se juega planificando las horas de juego durante el día, durante la semana No se puede hacer todo en un día Hasta otra vez No se puede hacer todo en un día